Mis planes A lo mejor Debería Hacer Lo que me regalaron En el cole Auro Disney Me gusta el Mickey Y el Wuffy Me gustan todos Un plan Para estudiar Cocinero Médico Y astronauta Y ya está Pues Primero ir a Auro Disney Y después ir a otro Porque uno va a ser primero Estudiar y después Ir a Auro Disney